Má, dime que tú quieres ya, que yo te lo voy a dar Hoy te recomiendo una de tequila, limón y sal Má, dime que tú quieres ya, que yo te lo voy a dar Las heridas que te hicieron las voy a sanar Vamos a tomar Hoy vamos a tomar Tequila, limón y sal Tequila, limón y sal Tequila, limón y sal Tequila, limón y sal Ráchate, vente conmigo que yo no te bote Seamos amigos, sería un placer habernos conocido Y que de él ya no te acuerdes mañana Así que brindemos pa' arriba, pa' abajo que no se paga Un trago Termino y estoy deseando probar el azote Tú ya Márea, pesado en la laia, está hecha en ventaja Vete como en la playa, atleta con la marea Maldito que vaya, rompiendo en la canaria Ella playa en el baile A veces quinebra con el agua tónica Se suelta y brinca, remanda la espújala Parte con la pinta Venga, le da la frente a la vejito Má, dime que tú quieres ya, que yo te lo voy a dar Hoy te recomiendo una de tequila, limón y sal Má, dime que tú quieres ya, que yo te lo voy a dar Las heridas que te hicieron las voy a sanar Hoy vamos a tomar Tequila, limón y sal Tequila, limón y sal Tequila, limón y sal Así que no te hagas derrogar y que el alcohol no te confunda El humo, la nota, me quiere, se te nota Lo que tienes que hacer es Emborráchate Así puedes tener una excusa De por qué te guste El amor eso ya no se usa So, ven y entrégate Embriágate Que ya se te ve Que quieres también Emborráchate Así puedes tener una excusa De por qué te guste El amor eso ya no se usa So, ven y entrégate Embriágate Que ya se te ve Que quieres también Ese traje está hecho pa' hacer maldades Y mezclado con mis deseos criminales Quiero que no devoremos pero flow animales Que en ti yo ya reconocí todo tu male Tan bonita que no hay quien resista Subo una foto y se va a viral en Insta Tiene una cinturita de ella de revista Se va hasta abajo y rompe la pista Un movimiento que hace que yo encaje Te dando clases ya de modelaje Un par de tragos pa' que la tensión baje Y te relaje Emborráchate Así puedes tener una excusa De por qué te guste El amor eso ya no se usa So, ven y entrégate Embriágate Que ya se te ve Bueno, bueno Pues saluditos para el aire para Carlos Emborráchate Así puedes tener una excusa De por qué te guste El amor eso ya no se usa So, ven y entrégate Embriágate Que ya se te ve Que ya se te ve Que quieres también Y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo En el mismo jangueo Me acuerdo Tienes alguien nuevo Yeah, yeah, yeah Baby, háblame claro Dime Antes salías pa' hasta abajo Conmigo lo finé Ey, ahora di que eres de tu casa Dime qué te pasa Están pidiendo calles o alquines Ese buri no tiene dueño Llegate de eso Ya no sé cuál es tu empeño Salí de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar Prendemos un leño Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntete bien buena Y lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Yo no te veo En el mismo jangueo Me acuerdo Aquella noche Que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso Que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo En el mismo jangueo Me acuerdo Aquella noche Que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso En el tiempo conmigo ¡Gracias! 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 Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. Yo me siento chinola. Creo que soy de Jamaica. Me siento loquísimo. Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Ya yo no me voy Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezó a mover Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Todas mis mentes se mueven Mira el ritmo como los tienen A con música que se tienen El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Todas mis mentes se mueven Mira el ritmo como los tienen A con música que se tienen Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como ça Ma chérie Trancia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willi William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, rego! ¡Un, dos, tres, rego! ¡Un, dos, tres, rego! ¿Dónde está la cata que no hablan que tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo quitado de malante? Vamos pa'lático para hacer el escante Ahora, dale pa' la barra loco que se va a pagar el estrago Mira aquella cata que no está mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Adiós, vamos pa'lático Azota la guerra que siente fuego y digo toma Mira la manera que la toquí y digo toma Sé que te gusta mi sound ogedito y digo toma Dale más, toma, dale más, toma Me vuelvo con un poco, me cago en la itens y digo toma Quiente mi caseta de campaña y digo toma Choca que choca mi cuerpo es su ji y digo toma Dale más, toma, dale más, toma Toma, toma, toma. ¿Te gusta? Toma, toma, toma. ¿Quieres? Toma, toma, toma. Si estás, dale a las pie, dale a las pie. ¿Dónde están las cartas que nos hablan actirán pa'lante? ¿Dónde están los corillos tirados del matante? Vamos pa'l latinos para hacer descante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que no va a pagar el frango. Mira aquellas cartas que me están mirando. Vamos a tirar la piel pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la cata que no hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo que ya hablen variante? Vamos pa'l latito para hacer el estante Ahora, dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago Mira aquella cata que me están mirando Vamos a tirar la cata pa' ver si ganamos Ahora Ahora, ¿dónde está la cata que me están mirando? I can feel the beat Cuando vivimos en el ambiente No le metes mucha mente Pásalo con aguardiente Y que vea lo bueno que se siente Y ella tiene un culo grande Pero natural Ella dice que lo heredo de su mamá Y yo se lo creo Porque por lo que veo Rompe la disco con ese meneo Y yo se lo creo Ojalá me dé un chance Aunque sé que ya no creen romance, baby Porque por lo que veo Rompe la disco con ese meneo Y yo se lo creo Ojalá me dé un chance Aunque sé que ya no creen romance, baby Can you feel the beat within my heart? Can you see my lunchtime through the dark? Can you feel the beat? I can feel it Can you feel the beat? I can feel it Can you feel the beat? Baby, I can feel it Feel the beat Baby, I can feel it Baby, girl, you're my superstar You the like that I see I'm a lap like a computer Yeah, mommy, shake your booty I see Mommy, look at how cute you are Yeah, baby, give me your body Let me do your life The way I wanna do ya Yeah, mira DJ Mommy, tienes tetas grande Pero natural Then I'm from a doctor Cause she got em from a mom Baby, got a halo And I can never say no Cause she got booty like J-Lo Yo, you got a halo And I'm checking out your angles You're a sexy devil And my angel, baby No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila Que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila Que te lo daré Como asuna Mamita te confía en las mujeres No sé que tienes Mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez Que te conviene Y yo sé lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala 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 Mal Mala 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 Por porquí la que te lo das 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 Si tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quiere que sea malo ¿Quiere que sea malo? Mami, si tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quiere que sea malo ¿Quiere que sea malo? No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo das No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo das No te desesperes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!